¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola a todos! Hoy es un día muy especial Porque tengo una sorpresa inmensa para darles Porque vino a grabar con nosotros Mia Jenkins ¡Mia! 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 De la serie The Lodge Es una gran artista que viene de UK Estamos todos muy contentos de que esté acá ¡Hola chicos! ¡Ey! ¿Tú eres Emma, no? Estamos súper contentos de que estés aquí hoy Así que te damos la bienvenida al set de grabación de Soy Luna ¡Gracias! Así que estamos todos de fiesta Intrigual Fui a espiar un poquito Y vi como actuaba Y la verdad muy bien Un aplauso para ella con el español Como que la hizo muy bien en la escena Simón me platicó de ti Bienvenido a nuestro equipo Ellos son Jim, Jam, Nina, Emilia Y bueno, yo soy Luna Es un gusto conocerlas Estoy muy feliz de comer con ustedes ¿No será cantar? Sí Yo cantaba Bueno, nosotros estamos... Era una escena donde nos presentábamos todas las chicas con ella Y guau, guau, guau Me quedé como así Nos tenemos que poner a trabajar Tenemos mucho que hacer De verdad que es increíble poder tener a una persona tan, tan, tan talentosa como ella acá Va a haber un momento en donde Delfi, Simón, Pedro ¡Hola! Perdón Mira, y Simón Vení, vení, Simón, vení, vení Estamos hablando de la novia invitada, ¿no? De mía, sí, sí, sí Es una divina y Jazmín está chocha porque canta con ella una canción Ella es bonita persona que también es importante, ¿no? Eso, muy importante Increíble que pueda estar compartiendo con nosotros y con la familia de Disney Estamos súper contentos de tenerte aquí y vamos a disfrutarlo con ella un montón Chao